¡Gracias! 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 ¡Vamos, Rigi! ¡Vamos, Rigi! ¡Vamos! 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 Somos el suficiente, una vez que no te enteres, no te lo sigo tú. Si te ves todo, te lo crees, no te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas, no te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas. No te lo sigas, 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 no te lo sigas. No te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas. No te lo sigas. No te lo sigas. No te lo sigas, no te lo sigas.